Y aquí las losas de hoy. Rojas, el ministro plenipotenciario y misceláneo del buen gobierno, dijo ayer que él será el link entre la empresa privada y el gobierno para cortar la burocracia para los empresarios. ¿Alguien por favor le puede explicar que la burocracia enerva, pero está hecha precisamente para evitar trampas y que, para cortarla, al menos legalmente, habría que cambiar leyes? Además, dijo que como no podían esperar el 1 de julio, ya atenderon a más de 45 empresas interesadas en invertir. Calme, ventarrón, que el apuro trae no solamente cansancio, sino escándalos. Y para acabar, dijo que Sabon, el del MOP, es su amigo y socio. Ajá, lo supimos aún cuando ellos lo escondieron, cuando los presentaron a ambos como ministros, pero que él firmó un blind trust para no enterarse de lo que ocurre en sus empresas mientras sea funcionarios. Lo compro y lo devuelvo. Martinelli tuiteó que Panamá con Varela vivía como en un campo de concentración nazi manejado por los estamentos policiales y le pidió a Nito que vaya a las mazamorras transitorias de la DIJ donde se abusa de los detenidos. Primero, se nota que no ha leído la historia de los nazis. Segundo, hay que ser muy cínico en esta vida para quejarse de las celdas transitorias de la DIJ estando en la comodidad de su casa y habiendo estado en una casa, no en una celda, con aire, televisión, comodidades, recursos y contactos. Por cierto, ahí pidió que le bajaran los escoltas. Ajá, pero cuando salió de la presidencia quería un montón, ¿no? Y ayer se suspendió por quinta vez la audiencia de Pfeiffer, otra vez por incapacidad del niño. Desde noviembre del 2017 se viene tratando de hacer esa audiencia, casi dos años ya. No entiendo por qué no lo multan, lo llevan por el cuello o algo. Pero, así es que prescriben los casos. Y Rosario Turner entró a la entidad ayer luego del oficio de una misa de acción de gracias. Estado laico, ministra, Estado laico. Las misas en la iglesia, el trabajo en la oficina. Y ayer hubo paros en escuelas, universidades, hospitales. Seamos sensatos, ¿qué gobierno puede resolver los problemas el primer día? ¿Por qué no expresan sus peticiones sin incomodar a terceros, al menos al principio? Y en San Miguelito, Carrasquilla tomó posesión acompañado de Panky Soto, Raúl Hernández, José Antonio Domínguez y Alma Cortés. Mucha celebración, pero pidió un áudito para ver qué hizo con la platica su enemigo abierto, Gerald Cumberbatch, que le había dicho que dejaba todo en orden. Y mientras, Cumberbatch se tomaba fotitos con Martinelli. Y en Chitré, el nuevo alcalde anunció que recibió el municipio en quiebra. Así que para pagar la planilla de este mes, le va a tocar votar al 25% de los empleados. Varias cosas interesantes aquí. Uno, que su antecesor es otro PRD. Dos, no hicieron transición. Ahí salió el saliente diciendo que sí, pues, que él le dejó solamente 60 mil dólares en la cuenta y que les va a tocar salir a cobrar impuestos. Espero que todo eso se vea reflejado en denuncias y no solamente quede en bla, bla, bla. Y Penny Enríquez tuiteó que por fin podía expresarse sin miedo, así que habló del atuendo de la primera dama. Miedo y para hablar de eso. Miedo sintió la ciudadanía con el gobierno de Martinelli, en el que su esposo era ministro y vicepresidente del partido gobernante. Y que sigue no solamente callando, sino justificando. Miedo. Y con todo lo que dijeron estos años. Imagínense si no hubieran tenido miedo, ¿no? Y la asamblea moverá mucho, mucho poder político en este gobierno. Y los roles serán clave. Zulay, por ejemplo, va a asumir el rol que tenía Yanivel. Va a ser la peliona con el contralor estando en la directiva. Y Yanivel, si no logra tomarse el CD sin división, si logra mantener ese control sin tener la presidencia de la asamblea, se cambiará al PRD, yo creo. Aunque ya tiene la secretaría con Kibian Panay y la subsecretaría con Dana Castañeda, que propuso ella. Por otro lado, el único que representa a Anito Cortizo en esa directiva es Mateo Castillero, el hijo de Mateo Castillero. El poder de Zulay, y con ella incluyo a Pedro, Benicio, Pineda, Bolota, etc., dependerá de cuánto logre Zulay controlar al presidente de la asamblea. Aunque Yanivel dijo que no permitirá que nadie mancille la dignidad y legitimidad de la asamblea. Ojalá pese más su compromiso de transparentar la gestión. Y en cuanto a las comisiones, se esperan tragedias, mis pequeños saltamontes. Benicio en presupuesto, otra vez. Crispiano Adames, otra vez en salud. Y credenciales, que en el periodo pasado tenía Chello, está entre Pineda y Pancho Alemán. Tremendo cambio, ¿no? Y en Colón, las redes están prendidas porque la nueva visa alcaldesa no le dio la mano al representante Samuel Bennett. Sí, estuvo feo, pero ella pidió disculpas, dijo que no lo vio y dijo que lo llamó a pedirle disculpas a él y que él ya la disculpó. A pesar de eso, siguen crucificándola. O en esa misma intensidad y dureza deberían condenar la corrupción. Y el Consejo Municipal eligió a Carlos Pérez Herrera como presidente y Mario Kennedy como vicepresidente. Carlos Pérez, que debe muchas explicaciones. Y Kennedy, que desde el gobierno de Martín Torrijos está cuestionado por mal manejo y nepotismo en su planilla. Vamos bien, ¿no? Y reeligieron a Docabo como ingeniero municipal. Lo que me parece curioso es que tanta gente de la sociedad civil se queja de él. Ahí no estaba ninguno, ni siquiera mandaron una carta. Ahí están los quejones pintados. Pura bulla y a la hora de actuar, búscalos. Y los saluditos le van a Picuiro. Picuiro dice Roniel Ortiz que se corta un dedo si usted va al juicio de Martinelli. Por favor, váyase. Y al sentido común y lógica de Zulay Rodríguez, que dice que ella no cree en eso de discursos de altura. Que ella, mientras no se meta físicamente con la gente, no cree que les está faltando el respeto. Ah, ya. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, van a estar en las redes de ecotv, telemetro.com, rpsradio o arroba floromiserach y mi cuenta de Twitter. También están en el video de Cable Onda, en Medcom World, Spotify y podcast de Medcom. Nos vemos mañana.